Entiendo entre yo el amigo Que me brinda consuelo Cada vez que estoy triste Encontré la alegría Que jamás esperaba En la vida tener Encontré la respuesta Para aquellas preguntas Que latían en mi mente Encontré paz y gozo Salvación, vida eterna Y un amor sin igual Todo Me has dado Todo Aunque no lo merecí Me diste todo Todo Tú eres mi todo Mi Señor, mi Dios, mi Rey A ti yo adoro Eres mi eterno refugio Puedo sentirme seguro Porque estás a mi lado Ya no me siento cansado Porque me has dado las fuerzas Para adelante seguir Tú has tomado mi mano Y me has dicho No temas Estoy siempre contigo Todo Has tintiado mi alma Y me das la esperanza De a la gloria llegar Todo Me has dado Todo Aunque no lo merecí Me diste todo 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 Tú eres mi todo Mi Señor, mi Dios, mi Rey A ti yo adoro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Todo me has dado, todo, aunque no lo merecí, me diste todo Todo, tú eres mi todo, mi Señor, mi Dios, mi Rey, a ti yo adoro Todo me has dado, todo, aunque no lo merecí, me diste todo Todo, tú eres mi todo, mi Señor, mi Dios, mi Rey, a ti yo adoro Todo, tú eres mi todo Ayúdame a ser como tú Quiero vivir en santidad Aparta de mí todo mal, de cualquier deseo de pecar Líbrame Señor, ayúdame Dios Tu senda yo quiero seguir, sentir tu presencia junto a mí Enseñame tú la verdad, quiero descubrir la realidad Y hay en tu palabra, ayúdame Dios Yo quiero algún día reposar, allá en la morada celestial Que está preparada para mí Y allí mis hermanos se deben encontrar Y juntos podremos celebrar En calles de oro caminar Ayúdame a estar firme en ti Seguir tu camino hasta el final Quiero mi corona alcanzar Vivir junto a ti en la eternidad Y al cielo llegar Ayúdame Dios Ayúdame Dios Ayúdame Ayúdame Yo quiero algún día reposar, allá en la morada celestial Que está preparada para mí Y allí mis hermanos se deben encontrar Y juntos podremos celebrar En calles de oro caminar Ayúdame a estar firme en ti Seguir tu camino hasta el final Quiero mi corona alcanzar Quiero mi corona alcanzar Vivir junto a ti en la eternidad Y al cielo llegar Ayúdame Dios Y al cielo llegar Ayúdame Dios Ayúdame Dios Ayúdame Dios Escucha la voz que te dice ven y sígueme Soy tu salvador, ten confianza en Él Porque es el camino y la verdad vida te dará Apóyate en Él, brindale tu alma Te dará descanso y paz, Él tomará tus cargas Te consolará Si estás arriba, en Él hallarás Tu mejor amigo por la eternidad Salvación te ofrece y si crees en Él Tu alma no perecerá Si escuchas su dulce voz, respóndele ya Ábrele tu corazón, su amor sentirás Estar a tu lado y si le eres fiel Vida eterna te dará Vida eterna te dará Brindale tu alma, te dará descanso y paz, Él tomará Tus cargas, te consolará Si estás arriba, en Él hallarás Tu mejor amigo por la eternidad Salvación te dará descanso y si crees en Él Tu alma no perecerá Si escuchas su dulce voz, respóndele ya Ábrele tu corazón, su amor sentirás Estar a tu lado y si le eres fiel Vida eterna te dará 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 Vida eterna te dará